Bienvenidos a Revista Verde. Estas son las instrucciones para navegar. Para cambiar de artículo, toca la pantalla y desliza. Desliza verticalmente para leer el contenido de los artículos. Toca el centro de la pantalla para acceder al menú de navegación. Cuando le das este botón, tócalo para ver contenido adicional. Estas son las instrucciones. Disfruta de la revista. Yo soy Martín Baza.